Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Achurbina y el día de hoy les traigo un nuevo video de nuestra serie de Minecraft al extremo Este sería nuestro primer video del 2018, espero ustedes hayan recibido bien este año nuevo que viene con muchas metas y espero las puedan cumplir En el episodio anterior habíamos comenzado lo que sería la construcción de lo que sería nuestro refugio y hoy en este episodio vamos a continuar con esa situación Quiero primero antes que todo comentarles de que estuve trabajando fuera de cámaras y como ustedes ya sabían, habían visto en el episodio anterior Había hecho el refugio lo que es un poco hacia abajo de una montaña o colinita como le quieran llamar Y pues me he tomado el atrevimiento y el costo de picar una parte de toda la montaña porque aquí quiero hacer lo que serían nuestros cultivos para que queden con una mejor vista Entonces quiero ponerle lo que serían unas vallas alrededor y las voy a usar que ya las tengo aquí en el inventario No me había fijado, vamos a cambiar esto, esto, vamos a poner esto por aquí Y quiero bordear todo lo que sería alrededor de aquí para que los animales y los demás enemigos no los puedan destruir lo que serían nuestros cultivos Vamos a comenzar por aquí Creo que sería que con estas vallas de piedra le da un mejor acabado y se vería mucho mejor a las de madera La verdad es que probé con las dos ambas y la verdad es que no me gustaron, me gustaron más estas y es por eso que he decidido hacerlas de este tipo de material Vamos a bordear rápidamente todo esto por aquí Que sería para que los animales y los enemigos no los rompan nuestros cultivos También quiero mejorar lo que sería la estética adentro del refugio porque Como en el episodio anterior lo habíamos dejado así a simple, solo que agarro aquí te dejo Entonces ahorita quiero mejorar un poco lo que sería la estética Para que se vea un poco mucho más mejor Vamos a ir bordeando esto rápidamente Aquí lo tengo que poner doble porque si no siempre se saltan los animales condenados Y ahí si va a ser un problema serio Vamos a hacerlo aquí, aquí así Aquí, vamos a ver Y así Y pues aquí bajamos y continuamos bordeando lo que sería todo alrededor de aquí Creo que así estaría bien Y por aquí, por aquí Tengo que salir a explorar porque quiero conseguir lo que sería unas calabazas Y poner unas calabazas iluminadas aquí Para que nos dé iluminación Porque en esta zona de aquí En esta zona de aquí se concentra una oscuridad Ahorita porque es de día Pero cuando anochezca les voy a mostrar Se concentra una oscuridad en el cual podría generar monstruos ahí Y no quiero eso Que de repente vengamos a recoger nuestros cultivos relajados ahí tranquilamente Y los encontremos con dos creepers ahí Y los van a reventar todo lo que sería nuestros cultivos Entonces por aquí tenía ya previamente unos cubitos Del cual voy a ir a traer agua y tapar a comenzar Para hacer un agua infinita de arriba para no estar bajando y subiendo Ok, tenemos los dos cubitos Y vamos a... Por aquí quiero también Quiero cambiar lo que sería este piso Y... Sí o sí, creo que voy a tener que ponerle algunas losas aquí Porque seguro que va a gotear el agua que voy a poner yo arriba Porque no le dejé dos de espacio Sino que creo que, si no me equivoco, le dejé uno Entonces vamos a tener que... Tener que reforzar esto con lonas Con losas quiero decir Y también cambiar el piso de maderita para que se vea mejor Estoy pensando seriamente en ponerlo todo el piso de mesas de crafteo La verdad no sé Me va a costar un poco de madera bastante Pero creo que sería... Creo que se vería bien Vamos a comenzar por lo que sería Vamos a romper este de aquí Este de aquí Creo que aquí lo vamos a dejar así Vamos a hacer este así No sé si es así Pero no creo que vaya a ser simétricamente Porque realmente no lo he medido Y además que esto sería temporal Porque más adelante elegiríamos la zona Que quedaría como nuestra casa oficial en la serie Esto es más que todo como decimos nosotros Para pasar el agua Para no estar ahí Expuesto a todos los monstruos Esta la vamos a reemplazar Para que se vea todo Completamente de tierra Espero no... No sea nada de la parte de adentro de nuestra casa Vamos a ir picando todo esto acá No lo quería hacer de la otra forma Porque hay muchas formas Claramente ustedes van a conocer muchas formas Como la que ustedes ponen un cubito acá Y le dan cuatro o cinco para allá Cuatro o cinco para allá Creo que así Así se vería mucho mejor Además que no necesitaríamos demasiados cultivos Así como para realmente excedernos bastante Porque también quiero crear unos corralitos para los animales Y también tener carnes Como por ejemplo vacas, cerdos y pollos También para no estar solo dependiendo de lo que serían nuestros cultivos Por aquí, por la zona de aquí Alrededor de... Por ejemplo, esta zona Esta zona Esta zonita Ya que la abrí acá Esta zona quiero hacerla de maderita Como un pequeño camino Quedé hasta aquí al tope Voy a cambiar ahora mismo Por la madera Para que así por lo menos se diferencie De el camino Y de los otros cultivos Y todo lo demás Creo que quedaría mucho mejor Además que aquí está la mera salida de las escaleras Miren Queda un poco mejor así Y vamos a continuar por aquí Ya se está haciendo de noche Voy a quitar la linterna Y les voy a mostrar La zona que les comenté Para que ustedes vean que Ups, me volví a equivocar Y... Bah Voy a quitar la linterna Y les voy a enseñar la zona que les comenté ahí Que se acumula Lo que sería Voy a tener que picar Fuertemente aquí esto Lo que sería aquí alrededor Para que no se vean las rocas Aunque con el pack de texturas que tengo Realmente el agua es un poco más profunda Más oscura Pero de igual forma Me voy a tomar el costo Para que quede todito bien hecho aquí De todos modos no les cuesta nada Y vamos a Vamos a empezar Creo que la zonita esta La voy a hacer por mientras aquí La que sería del agua Del agua Aquí está Para no estar subiendo y bajando Entonces aquí ya podemos Coger agua y Fácilmente ir rellenando Lo que sería todo esto de acá Vamos a ver Por aquí Por aquí Y así sucesivamente Creo que lleva tiempo Imagínense Si me hubiera tomado el costo De picar todo lo que piqué En un capítulo Ni lo que hubiéramos perdido Como 20 minutos Realmente no conté el tiempo Que me tomó Hacerlo Pero digo yo Para que voy a hacerlo Así En un episodio Si me va a tomar mucho Entonces Decidí hacerlo fuera de cámaras Y claramente Ya empezamos Con lo que es realmente La construcción De nuestros cultivos También quiero hacerle Una especie Como de De techito aquí No tapado No tapado Sino que siempre que entre La claridad del sol Pero Tengo algo en mente Ahí Que creo Si no me equivoco Y ojalá me quede bien Pues Para hacerlo aquí Implementarlo aquí Lo que sería En nuestra serie No es que la gran cosa Ni que Puede ser un castillo Pero Si realmente Va a quedar algo Bien bonito Y si me da tiempo Si me da chance Ahorita mismo En este episodio Pues lo hago Aunque no creo Porque Quiero mejorar Lo que sería Adentro del Del refugio También para que ya no Para que se vea Un poco más decente Porque cada vez que entramos Miramos aquel relajo Ahí Entonces También ordenar Lo que sería Los cofres Crear una zona Para los cofres También Porque vamos a ir Recolectando Las cositas Y ahí también Para ir poniéndolas En la zona De los cofres Ya y no tener Todo regado Sino que tenerlo Todo ordenadito Vamos a ver Por aquí Por aquí Voy a Por cierto que tengo Que ir a minar También Como este sería Nuestro tercer episodio Realmente no me he metido En lleno A minar Y me faltaría Lo que sería Hierro Estoy careciendo De hierro Porque me creé Estos dos cubitos Y me he quedado Sin hierro Ya no tengo ni Creo que la espada Es la única Que me ha quedado De hierro Y lo que sería La armadura De ahí nada más Por cierto que por aquí Está muy oscuro Por mientras Vamos a poner aquí Unas cuantas linternitas Temporales Solo para que no Se nos generen Los Zombios Esqueletos Ups Temporal Aquí Esta vuelta Aquí así Y vamos a continuar Con esto Creo que tengo ya Justamente Un poco de semillas Que nos van a ayudar Para cubrir Todo lo que sería Todos los cultivos Creo que aquí Tengo la asada También Que me va a servir Para Arar lo que sería La tierra Estos 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 Valdecitos Esta cubeta De agua Por rato me confunde Me parece que estuviera Llena Y por rato parece que estuviera Vacía Realmente Una sola confusión Ok Tenemos aquí listo Creo que aquí tengo La Si Y por cierto Que voy a tener que ir A hacer una Porque Están En segundos Se va a ir de acá En segundos Se va a gastar Y la vamos a crear De hierro Porque de igual forma La vamos a ocupar Saben que De piedra mejor De piedra Porque ya solo Nos queda dos De hierro Y puede ser Que ocupemos Miren lo que les dije Vieron Esto es Si o si Le vamos a tener Que meter Unas losas Ahí Pero le vamos a poner De De todos modos Le vamos a poner De De madera De madera Que concuerde Con el pisito Porque el piso Lo vamos a hacer De madera Vamos a poner Rápidamente Todo esto Por aquí Y de una vez Que se vaya Mojando Y preparado Ya Listo Para solo Venir a sembrar En lo que sería Las semillitas Que tengo De patata Si no me equivoco Y tengo De De que más Tengo de Remolacha Te digo Que es lo más Esencial Y lo que más Llueve Y realmente No creo que tenga De más Quiero conseguir De calabaza Como les comenté De sandía Sería bueno Tener cacao También Vamos a tener Vamos a Voy a procurar Tener de todo De todo Para estar surtido Y también De los animales También hay que tener De todo Porque de igual forma Los animalitos Sirven Las ovejas Las vacas Todo Y ojalá Que los llegáramos A encontrar Una monturita Para tener caballo Porque por aquí Por la zona Miren Para que no vean Que es mentira Lo que les estoy diciendo Hay bastantes caballos Ovejas Y todo lo demás Entonces Quiero encontrarme Una monturita Que por cierto Vamos a ir a explorar En el próximo episodio Por aquí Tengo las semillitas Ta 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 tan Creo que esas serían todas Vamos a retirar Esto de acá Vamos a ponerlo Por aquí Por aquí Me he cargado Esta Linda Vamos a sembrar Lo que sería La remolacha Aunque esta remolacha Realmente Para que ocupe El espacio Sinceramente Se los digo Porque yo Cuando juego En minecraft Casi ni utilizo La remolacha Se los digo De corazón Solo para que llene El espacio Acá Y se vea bonito Todos los cultivos Así me la vuelvo A romper Vaya que si teníamos Esta si Ahora esta si La papa o patata Como le quieran llamar Esta si la uso Seriamente Con todo la uso Porque Ya cocida La papa Los cae al 100 No nada mejor Como la carne ¿Verdad? Cocida Pero si los cae al 100 Lo que es la papa Papa o patata Como la quieran llamar Y el trigo Que nunca falta Aunque el trigo Te puede Te están atacando Tal vez Los zombies Los esqueletos Te tenés que comer Como 20 pan Para que ahí si Te de corazones Exagerado Y por cierto También les quería comentar Que quiero crear Una sección En el canal De lo que sería Construcción Así como Construcción de casas Construcción de diferentes cosas Que puedo hacer En el minecraft Para Así Poder Traerle un poco Más de contenido A ustedes Ya que este es El 2018 Y hay que traer Algo nuevo Vamos a sellar Lo que sería El agujero de 4 Que hicimos aquí Y ya quedaría Algo como así Por aquí Les pondría Lo que serían Las calabazas Y esperemos Que esto Crezca un poquito Para mostrarles Ahí más o menos Como queda Por mientras Vamos a ir Reemplazando Lo que sería Todo esto Vamos a coger La pala Para ponerle El piso De madera Como les había comentado Yo veré después Yo veré después Si Ando rompiendo De todo Aquí Yo veré después Si lo cambio Con mesas de crafteo Que realmente Me gusta el acabado Que deja arriba Entonces No sé si se va a ver Muy confuso el piso O se va a ver bien Entonces yo lo pruebo Detrás de cámaras Y Si me gusta Y me gusta Como queda Entonces yo lo hago Y pues En el próximo episodio Se los muestro A ver como quedó La cama queda flotando Las puertas se revientan Pero la cama no Vamos a hacer esto Por aquí así Que por cierto Que solo esta madera He usado yo En todo Y también La vamos a usar En las losas Porque Para que combine O la hago de piedra O ahorita vemos Ahorita vemos Creo que me he quedado Sin maderita Linda Vamos a ir Por más madera Ahorita Misionados Y este chiqui Anda con Con arco encantado Linda Un solo toque Le pusimos Eso que ando La espada A poder 1245 mil Ando fuerte Esa espada Un toque Y lo mandé A la luna Ese es el Yatagan Creo que es esta Madera O será que estoy Agarrando la equivocada Yo Y me estoy excitando Y cortando Todo ese palo Yo Si esta es Linda También quiero mejorar Lo que sería aquí La grada La subida Porque Esas graditas Se ven Así como que Si se va Para la orilla Se rompe La coyuntura Este man Entonces Voy a hacerlo Por aquí Vamos a crear Rápidamente Lo que serían Las losas Ups Y creo que Con unas 24 Creo que basta Tampoco quiero crear Muchas Y veremos Como se mira Aquí Aunque de estas De piedra Quedaría mucho mejor Pero vamos a ver Como se mira Bah Me encaramé A la cama Y Y me Ahí vamos a ver Si la Si esa agüita Sigue goteando Ahí se murió La flor Papá Ahí quedó Todo lindo Vamos a crear Un poco más La vamos a crear Toda ya Que Ojalá nos ajuste Y nos toca ir Por más Por Por más madera Creo que Si los va a llegar Y hasta los va a sobrar Vean como se ve Se ve mucho mejor Vamos a poner las puertas Porque si no vienen Los chiquis Los rompen fuerte Y realmente No quiero eso Recuerden que estamos En extremo Los matan Y chao Adiós series Se nos acabó Miren como se ve Aquí lo que sería Que les pondría yo Fueron Serían unas escaleras Unas escaleras De estas Que realmente No tengo más Me las he gastado todas Pero de igual forma Tenemos bastante palo Por aquí cerca Para Ir a recoger La madera Porque quiero ponerle Unas escaleras Invertidas Ahí Y ponerle Creo que le pondría Lo que sería Estas que utilicé Estas de piedra Para que combine Con la subida de arriba De todo modo Como les comenté Esto es temporal Temporal No crees Me voy a quedar aquí Ni nada Bueno no sé Todavía Verdad Porque si realmente Me gusta bastante Lo que sería El lugar Y encuentro Cosas cerca Que se yo Mina Algo bueno Puede ser que yo Me quede aquí Pero realmente No sé Ahorita Veremos en lo que Vaya basando La serie Para ver si Los quedamos aquí O buscamos Otra cosa más También tengo Una ideita Por aquí Por aquí Que espero Ustedes se la imaginen Que ya verán Que realmente En algunos próximos videos Lo sorprenda Y haga algo bueno Y bonito Por ahí Para lo que sería Nuestro refugio Porque recuerden Que aquí vamos a pasar Un poco de tiempo Entonces Por mientras Me tomo ese tiempo Vamos a ir explorando Vamos a ir avanzando Y también vamos a ir construyendo Porque quiero También combinarlo De todo De todo un poco Explorando La mina Y pues Ya tenemos suficiente Después vengo a picar Completamente ese Aquí Aquí Creo que hay una mina Entonces puede ser Que yo vaya a explorarla Por ahí ¿Me entienden? Porque recuerden Que tengo que minar Y sí o sí Lo voy a hacer En un episodio Porque Eso es muy importante Recuerden que si entro A la mina Y pa Me matan Me rompen la coyuntura Ahí Entonces Ustedes tienen que estar Pendientes De cómo es la vuelta De todo lo que se hace Lo que piqué ahí Lo hice detrás de cámara Pero porque no es nada Riesgoso No es nada que me vaya A suceder nada Entonces por eso Me tomé el atrevimiento Pero Ya cuando voy a bajar Voy a explorar una mina Voy a empezar Haciéndola de aquí Miren por ejemplo Aquí un creeper Un creeper Fuertemente con todo Los quiere venir a estallar Y estalló Estalló Bueno ni modo Eso está fuera Del alcance de nosotros No importa Yo Veo cómo arreglo Eso después Además que ni me afecta Vamos a ir haciéndolo Por aquí Y por aquí Este lo vamos a tener Que quitar Chao linda Y lo vamos a ir haciendo Desde aquí De arriba Hacia abajo Va Y esta Y no me he creado Una hacha Se me ha roto La hacha Justamente cuando la ocupo Y no la he creado También tengo que cambiar La iluminación Que la quiero hacer Diferente Muy diferente A solo las linternitas Ahí tal vez Las haga No sé Como cuando están En las aldeas Porque en las aldeas Lo tienen Para que lo tienen Bien Se ve bien Con un Un cubito de lana Y miren Se ve un poco Mucho mejor Y quiero ver Cómo se ve Con la Con la Muro de roca Este Realmente No sé Si ponerlo De aquí Para allá Vamos a comenzarlo De aquí Y tendría Que sí o sí Ponerle doble Aquí Porque aquí Vengo yo Salto Si lo puedo saltar Aunque no Creo Ahí está bien Creo que ahí está bien Así lo dejaría Voy a dejarlo así A ver Voy a ponerlo primero A ver cómo se ve Y yo veo Si me gusta Así Si no lo cambio De todos modos Esto es Minecraft Aquí se puede cambiar Lo que no lo guste Ni nada Entonces Aquí hay un serio problema Vamos a tener que cambiar Esta gradita Me voy a crear Me voy a crear La hacha Y pues Vamos A ir dejando El episodio Por aquí Y vamos a ir a ver Antes de tiempo Tranquilos Que vamos a ir a ver Lo que serían Nuestros cultivos Se han crecido un poco Pero antes Vamos a arreglar Lo que sería esto Esto que Sí o sí Lo vamos a arreglar Vamos a quitar Esto de aquí Y lo vamos a comenzar Donde es Para que concuerde Con ahí Quede simétricamente Todo fríamente calculado Y esta chiqui No quiere ponerse Como es Sería así Si no me equivoco Y así Sí así sería Sería bueno Reemplazar estas partes Verdes también Porque De igual forma Se van a ver De otro color Y así Así Y así Ahí quedaría Miren mucho mejor Realmente mejora Mejora la vista De lo que sería Todo La subida La entrada Y todo lo demás De nuestro refugio Ya va dando Ya va dando forma Ya no es como Aquel solo cuadrado Que abrimos Cuando venimos Por aquí está La zonita De los cofres Que realmente Tengo que abrir Otro lado Para los cofres Aquí está La zona De los Hornos Y vamos a ir A ver Los cultivos Miren Ya se ve Un poco mejor Vamos a subirlos Por aquí Para tomar La miniatura Sí Creo que por aquí Está bien Y pues Vamos a ir Dejando Lo que sería El episodio Por aquí Realmente No me quiero Exceder mucho Vamos a dejarlo Por aquí Miren Se ve Mucho mejor Y por el lado De allá Por si no me equivoco Por allá Quiero hacer Lo que sería Los establos Para los animales Porque quiero hacer Un corral Para cada uno Las ovejitas Separadas Las vacas Y las gallinas Separadas También voy a encerrar Caballos Pero como Les comento Que tengo que Encontrar Lo que sería Las monturas Sí o sí A fuerza Porque no puedo Montar el caballo Ahí ni que fuera El domador De caballos Entonces Vamos a dejar El episodio Aquí Espero les haya gustado Ya saben Que si les gusta El contenido Que les estoy brindando Denle like Suscríbanse Activen las notificaciones Compártanlo con los amigos Pónganlo en favorito Hagan lo que ustedes quieran Pero Denle un like Compártanlo Y todo lo demás Muchas gracias Por ver el video Adiós